¿Qué tal amigos Estilocratas? Muy buen día, espero que les vaya muy bien. Comenzamos el mes de diciembre, hoy es primero de diciembre y a ver qué tal funciona este mes para todos nosotros. Yo soy Ricardo Domínguez y como siempre, les doy la bienvenida a este su canal de Estilocracia. Y, verán, yo no manejo porque no veo bien. Entonces, regularmente utilizo transportes públicos y en los transportes públicos, como quiera, va uno aprendiendo cosas porque es lo más democrático que usted puede encontrar. Un transporte público es completamente democrático. Subimos toda clase de personas, pero parejo, toda clase de personas. Y me he fijado y me ha tocado casi siempre en las rutas que recorro y en las veces que los utilizo, que dos personas o un grupo de dos, tres, cuatro personas hablan como si estuvieran en su casa o como si estuvieran en un restaurante y hablan de manera muy familiar y muy entreconocidos, pero su habla es una vergüenza. Es una pena que gentes que incluso andan de traje y corbata en el autobús utilicen tanto cosas como me vale ma, o la ver, o etc. Quiero decirles, por ejemplo, que todos esos impropelios, esas groserías francas, primero no se oyen bien. Son una ofensa a los demás. Aunque a los demás las podamos decir eventualmente, o en una taberna o en un grupo de amigos, en intimidad, es una grosería y una falta de educación severa estar utilizándolas en un lugar público donde vamos gente que no estamos dispuestos primero ni a escuchar lo que les está ocurriendo a ustedes porque lo hablan como si estuvieran en un restaurante en voz alta y prácticamente como para que todos escuchemos lo que están diciendo. Y son grosería tras grosería. Yo puedo escuchar esos impropelios 30 veces en un minuto. Y a mí me parece una falta de educación. Mire, el nomás puede ser asombroso, increíble, sorprendente. Hay mil sinónimos para decir las cosas que ustedes dicen con groserías los que las dicen. De hecho, pueden comprarse un diccionario de sinónimos y antónimos. Leerlo, no tienen que aprenderse lo de memoria. Pero si quieren decir que no les importa, pueden decir exactamente no me importa, no me interesa, carece de interés para mí, no le veo ninguna trascendencia al tema. Pueden decirlo de muchísimas maneras sin necesidad de utilizar groserías e improperios que pueden estar ofendiendo o que realmente ofenden a los demás, aunque los demás también hablen o hablemos de esa manera cuando estamos en la intimidad con nuestros amigos. O a lo mejor dentro de nuestra casa estamos habituados a hacerlo así. Eso no significa que sea bien hecho. Eso está muy mal hecho. Y espero que ustedes, que son nuestros estilócratas, no lo hagan. Porque imagínense ustedes que van platicando con un colega del trabajo y le están diciendo y hablando cosas así, que además están hablando mal de alguien. Imagínense que en ese autobús vaya viajando un asesor del director general de la compañía a la que ustedes prestan sus servicios. Y los está viendo y los está escuchando. Y ustedes no lo conocen porque no conocen a todos los que van en el autobús. Entonces, ¿qué les puede ocurrir? Que van a ser cuestionados dentro de la empresa por andar diciendo primero cosas propias de la empresa. Porque ustedes, aunque no hayan firmado un contrato de confidencialidad, están obligados a no hablar de su empresa, ni bien ni mal, en un lugar público como es un transporte. Pues no nos importa lo que les está pasando. Eso les importa nada más a ustedes y lo tratan con quienes deben de tratarlo. Y lo tratan con un lenguaje adecuado, un lenguaje profesional, un lenguaje de gente decente, que sabe cambiar los términos, las palabras y los calificativos porque es una persona que ha leído o que por lo menos tiene un diccionario de sinónimos y antónimos y tiene muchísimas palabras para sustituir una por otra. Y esto va también para las chicas porque las chicas, es una pena, pero hablan exactamente igual que los hombres. Y además públicamente y estremendosamente como para que todos escuchemos cómo hablan y lo que dicen. La verdad es que esto no contribuye a que se haga una sociedad decente, más bien contribuye a la indecencia que está privando en nuestra sociedad y ustedes como estilo catas, estamos que nos ayuden a que esto se acabe. No utilicen groserías cuando están en un lugar público donde vamos personas que no los conocemos, que no tenemos la menor necesidad de escuchar ni sus problemas ni los improperios que suelen pronunciar tantas veces en menos de un minuto. Esto es todo lo que tengo que decirles por hoy y espero que de veras me lo tomen muy en cuenta porque un hombre educado es un hombre con estilo y les recuerdo también esto, la educación es la base del estilo. Muchas gracias amigos, espero verlos en la próxima Sontan Amables y si les gustó esto que estamos diciendo, ayúdennos a difundirlo con sus amigos. Súbanlo a sus redes. Gracias.